¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy contento por la temporada que estamos teniendo. Agradecerle a toda la gente que nos vino a visitar a Miramar y sobre todo a Axel Kicillof por toda la vacunación que nos dio. Que eso es lo que hay que decir. Gracias Axel y al presidente que tenemos, que estamos todos vacunados. Hay que decir que todo el mundo está vacunado. La gente está vacunada porque se pide mucho el certificado de vacunación. El que no tiene dos doces, sí tiene tres. Porque se piden tanto en los balnearios como también en las playas.